Dice que te llevará al cielo sin salir de la habitación Me recompensabas, te hice salir de tu zona de confort De ti solo me diste una probada Inocente ando esperando tu llamada Y no llegaba Tú eres más bella, más fina que latina, más dura Probarte fue mi cura Qué tremenda cintura Más bella, más fina, más fina y más dura y más bella Te llevé a las estrellas Tú me dejaste en la luna Quieres más más, quieres flama Solo le ama, porque quiere más duro Qué divina cintura Quieres más más, quieres flama Solo le ama, porque quiere más duro Hasta que se caiga la luna Yo soy rey con un líder Es que ella tiene un movimiento diferente Como Romeo, la arena propuesta indecente El problema está en que me condese Y repitemos lo que hicimos el viernes Toda la semana, tú y yo en mi cama No te hagas la que no que yo sé que te trama Una probada quedó enamorada Y amanecimos como Becky sin pijama Yo soy rey con un líder Que tú eres más bella, más fina, que latina, más dura Probarte fue mi cura Ay, qué tremenda cintura Es más bella, más fina y más feeling Más duro y más bella Te llevé a las estrellas Tú me dejaste en la luna Quieres más más, quieres flama Solo le ama, porque quieres más duro Hay que tremenda cintura Quieres más más, quieres flama Solo le ama, porque quieres más duro Hasta que se caiga la luna Maluma, baby, dice Es que ninguna monto en el Ferrari, mami Mira, no he vuelto a salir de party Prefiero mi cama con tu body Viendo Netflix y fumando Mari Es que contigo todo se siente más rico Empezando más por tus besitos Tú cumple con todos los requisitos Si no has entendido, te lo explico Dijiste que te llevara al cielo Sin salir de la habitación Me reencompensabas Te hice salir de tu zona de confort De ti solo me diste una probada Inocente ando esperando tu llamada Y no llegaba Tú eres más bella, más fina que latina Más dura Probarte fue mi cura Hay que tremenda cintura Es más bella, más fina y más feeling Más duro y más bella Te llevé a las estrellas Tú me dejas en la luna Oh, 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 oh Soy rey, el líder Ey, ey, que no se te olvide Rey con Con Maluma, baby All right, all right Maluma, baby Quédate en Bigão pa'l mundo entero Pa' que sepa Black Angels El cáncer Tenso beats Dice Cheston, Cheston, Cheston Dice Cheston Ch-Cheston Farcero poniendo a la hora todas las mamacitas Ready, boy, get it, buddy Rey con y Maluma Lo que todos querían Lo que todos esperaban Rey con Maluma Maluma Más fina que latina Más dura Probarte fue mi cura Es que te manda cintura Es más bella, más fina y más feeling Más duro y más bella Te llevé a las estrellas